¿Ha tenido problemas con la ley? ¿Ha sido detenido o algún familiar suyo se encuentra en la cárcel? Usted no está solo porque ahora cuenta con un amigo. Amigos Bell Bonds. Ellos le pueden ayudar con ese problema. Solo llame al 918-521-2265. Recuerde, si usted o algún familiar algún día se encuentran detenidos o recluidos en una cárcel, puede llamar a Amigos Bell Bonds. 918-521-2265. 521-2265. Amigos Bell Bonds. Amigos Bell Bonds.